Hace unos 20 días atrás se encontró un cañón enterrado en una obra en construcción, donde ahora hay una obra en construcción. Yo tomé conocimiento hace dos o tres días, hubiera sido importante enterarme antes, más que nada para delinear una estrategia mejor, pero me pude comunicar con el empresario que está construyendo y que es el que lo tiene, hay muchos testigos sobre el hallazgo, incluso el empresario que fue contratado por su grúa para elevarlo y sacarlo. El cañón es de ese grupo de cañones que trajo Villegas en 1876, tiene una bala atorada en el cañón, una bala de cañón, son descripciones que tenemos porque yo no lo vi el cañón. ¿Está dónde está? No sabemos, aparentemente en buen estado, se pudo extraer sin complicaciones, así que no, es difícil que se deteriore mucho ese cañón, tienen un grosor importante. Son cañones que vinieron en la época de la fundación, son hallazgos arqueológicos e históricos importantes, y bueno, por la legislación nacional, desde el Código Civil, Ley Nacional de Patrimonio y Ley Provincial de Patrimonio, le corresponden al Estado Nacional y por delegación a la provincia o a los municipios cuando tuvieron lugares adecuados para contenerlos. En Trenkelauken los tenemos de sobra, lugares adecuados, así que, bueno, inició una gestión con quien lo tiene, que es el empresario, miembro del FIDEICOMISO de ese edificio, que es de Buenos Aires. Lo llamé por teléfono, me garantizó, me prometió, que el cañón va a quedar en Trenkelauken. Lo único que no quiere es dificultades, no quiere... Esta gente está muy a la defensiva, generalmente porque en Buenos Aires suele pasar que paralizan una obra tres meses para una excavación arqueológica, y lo que, bueno, tienen que pagar costos de empleados. Nosotros no queremos complicar la obra, tengo entendido que el hormigonado ya se hizo. Lo único que queremos es recuperar el cañón, así que, bueno, está al tanto la municipalidad de esta gestión, el director de Cultura Pancho Rossi, que, bueno, y también funcionarios de secretarías y creo que también el Ejecutivo. Bueno, estamos esperando poder reunirnos con él. El 3 de noviembre me prometió que va a estar acá en Trenkelauken, que vamos a charlar junto con el director de Cultura, y resolver esta situación para que proceda la entrega.